¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy amable por haber llamado y hablar sobre este tema que tanto nos preocupa. Hace casi seis años, ¿no? Sí. Bueno, sí. Como vos decís, nosotros hemos planteado por cuarta vez, nunca nos damos por vencido al tribunal, de que este juicio debía realizarse en Bariloche, que es donde asesinaron a Rafael Nahuel, donde están los testigos, donde está nuestro equipo y además, fundamentalmente, donde viven las víctimas, que son los padres, ¿no? Tito y Graciela. Y además, no hacerlo es limita su derecho constitucional de acceder a la justicia, que está garantizado para todas las víctimas, en especial de los sectores vulnerables, ¿no? Lamentablemente, con un argumento que a mí no me parece serio, o no serio, no suficiente, que es el trabajo del tribunal y la falta de jueces, debemos concurrir quinientos y pico de kilómetros, de los mil kilómetros y de vuelta, cada vez que haya una audiencia. Imagínense ustedes que hay 92 testigos. Recién empezamos lo que significa para la familia todo esto, ¿no? Y ya hubieron las primeras audiencias. ¿Qué es lo que ha ocurrido que nos puede contar? Bueno, la primera audiencia fue clara, fue la elevación a juicio, la postura de las partes. Por un lado, la fiscal de primera instancia, la doctora Littil, que coincide justamente con la defensa, donde indica que hay un doble homicidio, como nosotros sostenemos, pero con exceso en la legítima defensa, tratando de justificar una teoría del enfrentamiento que es inexistente. De nuestra parte, tanto la querella por los padres, como por la PDH, como por la Secretaría de Derechos Humanos, sostenemos que dice llenamente, es un homicidio doblemente calificado por el uso de armas y producida por las fuerzas de seguridad. Realmente un claro, típico caso de violencia institucional, que ha tenido su origen, como todos sabemos, en la creación de un enemigo interno, como era el de la RAM, desde la época de Burris, que justificó este tipo de represión inusual para un desalojo, con un grupo tan especial de prefectura como son los albatros. Estas audiencias recién decíamos también que se están dando en doble modalidad. Esto tiene que ver con lo que mencionaba recién, con que hay más de 92 testigos, algunos tienen que trasladarse. Este pedido de que sea en Bariloche, la negativa, bueno, hace que complejice mucho más la situación. Por supuesto, y no solamente eso, y lo pedimos nosotros, el fiscal también, que me parece que es totalmente diferente al fiscal de primera instancia, que estuvieran presentes allí también, porque las víctimas tienen derecho de ver, no solamente los ojos y la cara de los jueces, sino de los asesinos o de los que son imputados. Y realmente me parece que esta teoría de hacer los juicios por audio o a través de medios audiovisuales podría tener sentido durante la pandemia. Creo que eso ya se pasó y además le explicamos que es muy complejo para la familia Rafael Nahuel hacerlo, primero porque es un grupo vulnerable, no tiene computadora, no tiene teléfono, no tiene Wi-Fi, y por supuesto, además tiene problema auditivo Graciela, lo cual perjudica enormemente este tipo de cuestiones. Y bueno, imagínense lo que significa para nosotros. En principio se habían fijado cuatro o cinco días por semana para realizar este debate y ahora se redujeron a dos, como solicitó la defensa, los días martes y miércoles, lo cual no solamente extiende el plazo, sino que también los gastos y demás que debemos asumir para el lado que realmente va a ser largo. Doctor, respecto de lo que se ha planteado desde la defensa, incluso en el propio relato que se leyó en la primera audiencia de las declaraciones de los albatros, ellos hacían referencia a que los integrantes de la comunidad, la FEMW y Bumbapu, estaban armados, pero esto en las pericias es muy difícil de comprobar, digamos, se han avanzado con pericias donde se constata que no se han encontrado armas en la comunidad y además el sentido de los disparos van desde el sector de prefectura hacia la comunidad, ¿no? Sí, como nosotros hemos sostenido, por eso estamos como APDH y por los padres, porque es un claro, típico caso de violencia institucional, para justificar su defensa a lo que hablan de un enfrentamiento. Imagínense si en el lugar donde ocurrieron los hechos, con la reconstrucción que se hizo, se encontraron por lo menos 130 proyectiles que pertenecían únicamente a la fuerza de seguridad y que además del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel cuando era perseguido y cazado por la espalda, también sirvieron a otras dos personas de la comunidad, Joana y Coña, en lugares casi vitales como son los hombros y que no murieron por una cuestión de casualidad, ¿no? Esto demuestra que todos los cinco perfectos que están imputados dispararon, todos, está comprobado esto, por lo menos 130 disparos, no hay ningún herido de prefectura, no se ha encontrado una sola bala que se pudiera decir que fueron de los compañeros mapuches y mucho menos en la inspección se constató que hayan volado, como decían, árboles con las balas del otro lado. O sea que como nosotros decimos, así como se constituyó la idea del enemigo interno de la RAM para justificar esta represión, están justificando el asesinato a través de este invento de que hubo un enfrentamiento, más aún, uno de los imputados cuando habló el día miércoles por la mañana indicó que él dudaba, decía que una de las balas podría haber salido de los mismos compañeros mapuches, lo cual es imposible porque todas las pericias, incluidas las avaladas por la defensa, han demostrado que la bala que causó la muerte de Rafael surgió de un arma de prefectura. Así que me parece que estas son las dos posturas históricas, ¿no? Desde quienes justifican la violencia institucional y desde quienes, desde los derechos humanos y los organismos pertinentes, tratamos de demostrar que esto no es así y que generalmente es una defensa típica, en este caso, de situaciones para tratar de moligerar la pena. Pero bueno, nosotros estamos convencidos que es un homicidio doblemente clasificado por el uso de armas y por ser hecho por fuerza de seguridad. Y además, de acuerdo a unas declaraciones y otros elementos que tenemos en el juicio, quizás sea grave también por ser un homicidio claramente discriminatorio con referencia al pueblo mapuche. En este sentido, y en la posibilidad de que se sumen más pruebas en el desarrollo del debate oral y público, ¿es posible que vuelvan a insistir desde la querella con la detención de los albatros? Sí, ya lo hemos hecho. En realidad, yo le diría que desde el punto de vista de los derechos humanos, nosotros decimos que mientras alguien es inocente y no eluda la acción de la justicia, debe estar libre. Así que eso no nos preocupa. Sí remarcamos que hay una doble bala de la justicia, ¿no? Porque si bien los asesinos de Rafael Nahuel están libres, hace muy poco tiempo, siete compañeras mapuches, por un problema de recuperación de tierras, estuvieron privadas gravemente y ultrajadas de su libertad. Lo que demuestra que para un sector de la justicia es más importante un pedazo de tierra que la vida de un joven mapuche, ¿no? Así que esto es lo que nosotros remarcamos. Hoy están a derecho y, bueno, tendrán su derecho de defensa y lo que nosotros esperamos es que a través de la prueba que estamos seguros que vamos a aportar, serán condenadas a la forma que solicitamos las querellas y que no es nada más y nada menos que la pena de cadena perpetua. ¿El martes sigue ya con la declaración de testigos? El martes sigue, martes y miércoles, con aproximadamente cinco testigos un día y otro, unos días en total, donde van a declarar fundamentalmente el personal de prefectura que estuvo en el primer momento y de la Policía Federal. Todavía no sabemos si lo van a hacer personalmente o por videoconferencia, lo cual va a significar saber si vamos o no vamos. Pero ojalá que sea personalmente como debiera ser porque es una de las formas de que la gente pueda participar. Nosotros decimos que la publicidad de este tipo de hechos tiene que ver con el sistema democrático y a veces la limitación que da el canal de YouTube y 20 personas que pueden entrar solamente a la sala de juicio, incluidos los periodistas, como lo dijimos en la sala de audiencias, es muy limitado, ¿no? Pero bueno, para nosotros es un avance después de seis años de espera que se haya agotado la primera etapa de las presentaciones de las acusaciones de las partes y que podamos ir directamente ahora al juicio oral y público, donde la gente va a poder conocer directamente qué pasó ese día. Nosotros tenemos plena confianza en la declaración de quienes estuvieron, además de los prefectos, porque ahí hay dos compañeros que fueron heridos, que van a declarar, hay gente que los bajó a Rafita también después que fue herido y que tiene un conocimiento directo de cómo fueron los hechos. Así que me parece que eso, más la suma de los proyectiles encontrados a más de mil metros de la entrada del terreno, lo cual demuestra que hubo una persecución, va a ratificar la postura nuestra, de que es una ficción el hecho del enfrentamiento, ¿no? Menos aún para un equipo específico y profesionalizado como los albatros, que están especialmente instruidos para saber tirar, ¿no? Es muy difícil que no hubiera pasado esto. Todos tiraron, está probado, un muerto, dos heridos, no cabe la menor duda de que esto fue un asesinato. Tal cual. Le agradecemos mucho por este tiempo, Rubén Marigo, y estaremos en contacto, por supuesto, en lo que sea el desarrollo de las audiencias. Que tengan buenas noches. Muchas gracias y le agradecemos mucho por la difusión que ustedes le dan a este tema que es tan importante para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.